a los pasajeros que vuelvan con más equipaje de aquel con el que salieron de viaje al exterior. La idea es evitar que ingresen productos para comercialización que no son productos que habitualmente se pueden ingresar sin declarar. Bueno, va a utilizar la aduana algunos elementos que tiene nuevos para controlar esto. Yo les quiero contar algo porque a la tarde ya se aclaró este debate. Pero ahora les voy a contar para que no cunda el pánico, básicamente. La idea es que la gente no vaya al exterior una vez por semana o una vez por mes y traiga... Vuelva con cinco. Claro, no se vaya con ninguna y vuelva con dos, por ejemplo. Exactamente. Entonces hay un sistema ahora con el que, primero, salta rápidamente. ¿Con cuántas valijas salió el pasajero que está entrando? O sea, viene un pasajero con cinco valijas y va a saltar. Salió con una, viene con cinco. Miremos, pongámosle atención ahí. Ese es un elemento. Después, este viaja una vez por cada 15 días a Miami. Se va con una y vuelve con cinco. Eso también va a saltar en un sistema que tiene la aduana. Pongamos atención ahí. También la actividad a la que se dedica el pasajero. Si lo ven venir mucho, con cinco valijas o diez de Miami, che, ¿este qué onda? Buscalo en Instagram. Ah, comercializo productos importados de Miami. Eso puede ser un elemento para que te revisen las valijas. Y otro elemento es la famosa tasa que uno pide de devolución de impuestos cuando hace una compra en Europa de algún producto de alta gama. Sí, básicamente en España, la devolución del IVA, justamente, que se hace el trámite en el mismo aeropuerto de Madrid, podés hacer ahí el trámite. Exacto. Eso que vos, cuando pedís que te devuelvan el impuesto allá en Europa, cuando compras algún producto de alta gama, salta acá en la aduana argentina inmediatamente. Sí. Todos tenemos que declarar cuando entramos hasta 500 dólares y 500 dólares más de compras que hicimos en el free shop. Y eso es lo que podemos entrar. Y aclaró el titular de la aduana. También se puede entrar un teléfono celular y una notebook para uso personal. No te van a cobrar nada. Dice, el que viene con un celular y una notebook que se compró nueva, no va a pasar nada. Todo esto arrancó con estas zapatillas que estamos viendo en imagen. Mostrán las zapatillas. Cien pares de zapatillas. Este señor vino de Canadá y se pasó, dijo, le voy a comprar a mis nietos, le compro a mis sobrinos. Familia grande la de este señor. Le compró al pueblo entero donde vivía. Ese señor había traído 120 pares de zapatillas. Vos hablabas justamente de mecanismos, digamos, nuevos que tiene la aduana. En realidad lo que hace la aduana es recolectar un montón de mecanismos y los pone todos juntos a trabajar en un mismo objetivo. Y con esta premisa que decíamos recién, bueno, a ver, a la persona que se traiga un teléfono, tampoco es que un teléfono por 500 dólares no te traes. Empecemos por ahí. Un teléfono, no te van a ir a perseguir, pero si te lo pescan, no lo declaraste, te van a ir a pedir. Pero hoy en día te dejan pasar con un celular. Sí, bueno. Sí, afuera de un celular te salen 800 dólares los que se compran afuera generalmente. Sí, pero hoy se ocuparon los funcionarios de la aduana, a quien vamos a escuchar ahora, decir, de todas formas, aunque se pase un poquito, esa gente debería pagar la diferencia que es al 50%. Pero no van a ir a perseguir. No es el objetivo. El objetivo es aquel que trae mucha cantidad, sobre todo ropa nueva, electrónica nueva. ¿Cómo se los conoce? ¿Eh? ¿Cómo se los conoce? Bagallero. Bagallero, claro. Hablaste vos con un funcionario. Y hablamos con un funcionario de la aduana justamente que nos explicaba quién es el objetivo de este nuevo sistema de la aduana para captar a aquellos que quieren trampear. Eso dijo. Esto es, no es para la generalidad de los pasajeros, o sea, la generalidad de los pasajeros no van a encontrarse incurso en estos perfiles, sino aquellos, a ver, por ejemplo, una persona que va a veranear a un destino en el exterior y que compra el MS ropa, por ejemplo, para su uso personal o algún artículo para regalar, obviamente que estas personas no, este sistema no está dirigido a ese segmento. Este sistema está dirigido a aquel segmento que pretende ingresar a través de la vía, del régimen de equipaje, una cantidad de mercadería que por su cantidad, por la calidad, la variedad, se presume que tiene fines de comercialización o industrialización, o bien mercaderías prohibidas. Si usted sale, a ver, con una valija y vuelve con cinco y estuvo dos días, evidentemente hay un perfil de riesgo. Esto lo que va a hacer es inhibir esa posibilidad, digamos, de trampear, ¿no?, de ingresar por esa vía mercaderías que no es la vía correspondiente. Bueno, y hablando de CESA, de ingresos, de valijas, este video es con el que descubrieron a una empleada de CESA que robó una valija. Sí, en principio una valija, ahí está la valija sustraída. Es una empleada de limpieza que lo que hizo es encontrar una valija que se habían olvidado en el estacionamiento. Como la encontró, la escondió en un lugar donde ella creía estaba fuera del alcance de las cámaras. Y después, ¿esa moto qué pasó? Bueno, después se fue con la valija y se la llevó en moto hasta su casa. Cuando el hombre que se le olvidó en el estacionamiento, la valija, fue a reclamar, a denunciar el hecho, buscaron las cámaras de seguridad, encontraron estas imágenes, fueron a la empleada, mirá, que iba por ahí a buscar su moto, y le preguntaron. Ella se hizo cargo de la sustracción, dijo que la quería devolver, le allonaron la casa, encontraron la valija en la casa, y ahora hay un sumario por hurto. Todo registrado, esto es muy lejos de los robavalijas, que eran otra historia. Los robavalijas eran aquellos que te abrían la valija antes de llegar a las cintas. Esta es una valija olvidada.